bueno ya vamos a empezar aquí por aquí a ver bombones mezclados con tequiluquis cuáles los cuervos no jose cuervo dice y vamos a hacer las recetas se fue listo se van los altos y quedamos los chiquitos a ver cómo es esto ya le puse hielo un shot de tequila sabe cuánto es el shot cuál te gusta más a ver mexicano a todo lo que da méxico a todo lo que da aquí qué es esto méxico a todo lo que da a ver solo y yo y no quema eso en la mera mera no sabes como tú sabes mi prima la segunda otra cosa y ya creo que le pusimos nos falta limón a ver a ver tu y yo soy así le va a venir mañana a ver ahí ya está esto qué es es square es como limonera ok no entonces ya no 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 bueno aquí el hielo o sea ese le haces y le ponen la sala de verdad aquí primero y algo le poni la sala o lo puedes voltear como le hacen ya ya pero ya no y la sal oh eso sí y ya nada más eso no se confundan aquí ya le mola tu preferencia como porque ya y eso se llama michelada de tequila o qué Es una mesita Margarita pobre A ver qué Ya comimos Y ya todo Ahora toca el drink Las malas influencias Están aquí Mentira, no se engaña Ya engaña mamá A ver No, no, tranquila En chilecho ¿Hay dos? Sí, dice que falta No, pruébalo Ese es engañador Sí No tiene sal No, no Ni granulina A ver ¿Quién quiere? Vamos a agarrar ¿Le falta? ¿Qué le falta? ¿Está bien? Sí, está bien A su salud A su salud Uy, chayo Que esto huele Pero uff ¿Qué huele? A tequila vivito Pero no Es que el refresco Le quita Uy 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 ¿Está buena? Este es el fancy Y este es así ¿Y sal Sin sal? ¿Qué? No hay No hay Pino no pone sal Quería que le echara sal Nuevo ¿De dónde va a sacar? No, debe de haber Pero sí me acuerdo Que no, me dijo Tiene sal Quería que le echara sal Como buena mexicana A ver Me echara Aquí en mi hoja Esa Pásenme la botella Bueno Vámonos para los bombones Bombones A ver Por aquí Ya es nochecita Ya disfrutamos poquito Y pues bueno Ya les Miren No, ya no hay Los palitos Este es mi sueño Hecho de realidad Los bombones La huera Mira mi chispero Cuidado Puede saltar A ver Al día siguiente Buenos días Bueno Por aquí andamos Dando unas vueltecitas Ahí van a ver Un poco de todo En estos vlogs Este Un poco Y un poco Por ahí anda mi esposo Y vinimos Este A dar una vuelta Por aquí A ver Que bueno Por ahí anda Pino Mateo Yo sí Y pues aquí Bicicleteando Estamos Vamos a ver A dónde nos lleva La señora Pina Está súper bonito El día también Métete Mateo Mucho Mucho Más tarde A ver Aquí ¿Qué es Doña Rosy? Este es Esas no se fríen ¿No es cierto? Con la salsita Eso solo le pone Encima ¿No? No Se va a meter Ah ahorita Les va a meter En esa salsa Y vuelta Les No ya no Ah ya Es que Las hacen Las pueden hacer Y esa no pica No Esta la puede ser De pollo O carne Ah no Ya No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sé qué dices porque con la mascarilla no se te hace ver. Gracias. No se te hace ver.